Ritmo 95, Cubatón y más, seguimos haciendo historias de Cuba, Parambia, Parambia, Manavar, y lo dice Enrichi, lo número uno, Ritmo 95, Cubatón y más, chato uno. ¡Centro, eso ya! ¡Bravo! ¡Centro, eso ya! ¡Centro, eso ya! ¡Centro! ¡Kentro! No sabía que tú me querías Que te gustaba a mí y me lo creías Que algún día el amor llegaría Y que pa' Cuba conmigo te irías Escuchaste la radio bailando Que en Miami yo estaba grabando Que esta luz estáis creando Si tienes dudas, pregúntale Tú no te llevas, tú no seré Baby, tú no dices el mundo Tú no te llevas, tú no seré Baby, tú no dices el mundo Lo que tú eres yo Yo quiero del amor, me de los que te isma Y creo que tú me dores Es lo que tú de los Lo que yo quiero del amor, me de los que te isma Yo me enamoramos, con el amor Si tú me quieres, no has hitla Me enamoramos, con el amor Si tú me quieres, me has dicho 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 Si tú me quieres, me has dicho